Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Gracias nuevamente a todos ustedes por estar acompañándome. Es temprano, son las 9 de la mañana y espérense, pónganse por acá. Acabo de hacerme un huevito con habichuelas. Hoy dormí más, gracias a Dios, pero necesito mi café. Gracias a Dios, mi gente, que dormí más. Se fue mi esposo. Espérenme. Es que estamos hablándole a mi mamitina y mi mamitina está hablando con alguien. Mi hermana me dice que la agregue, entonces le digo es que ella está hablando. Ya ven cómo suena el teléfono cuando suena, suena ocupado. Bueno, que les estaba diciendo que se fue mi esposo y dice ya me voy. Yo me desperté. Mi gente, les cuento que aquí unos truenos, pero qué cosa más fuerte que solo así he escuchado yo los truenos en Honduras. Exagerado como estaba tronando aquellos relámpagos, pero Dios mío, guárdanos, padre. Aquí está agregándome mi hermana. Espérenme, espérenme. Regreso a ustedes. Vengo a calentarme una tortilla. Me había calentado dos, pero hay ustedes. Me hice mi huevito con habichuelas. Ya estuvimos hablando con mi mamitina, ya. Me hice mi huevito con habichuelas. Ay, qué cosa más buena, Rosita. Mmm, qué rico. Gracias que me mandaste esa habichuela. Bueno, yo ya le dije a ella. Ay, ustedes. Pero yo se me había olvidado el sabor. Yo le piqué cebolla y piqué las habichuelas así en pedacitos. Las sofreí un ratito para que le mate, porque no me gusta la cebolla, así que se siente fuerte. Tiene que ir bien cocida. Y lo sofreí y después le agregué poquita agua para que se me ablandaran. Ya después lo volví a sofreír cuando se secó el agua entre el mismo aceitito. Ay, mi gente, qué cosa más buena. Ay, qué rico. A mi papá le encantan los... Mi papá no es para comer un huevo, mi gente, pero el huevo con habichuelas a él le gusta. Y mi papá siempre anda sembrando sus habichuelas allá en la casa. Aquí traigo mi tortita. Pero miren estas tortillas, porque ya saben que son una telita de cebolla. Y le mandé a dar carita a Marix. Alguien me dijo, Joan, eres mala. Me dijo, ¿por qué siempre la andas tentando? No, así somos las dos. Así somos las dos ustedes. Ella sí es también, pero... Bueno, es que así nos llevamos, pues así nos llevamos. Pero yo también la vacilo a ella. No crean, ella también. En el video que les publico ahora es cuando me vinieron a visitar. Miren. Mi tazota de café. Todavía es que está súper caliente. Ay, qué rico. Quiero... Quiero decorar mi... Mi comedor. Ahora, mi gente, también quiero grabar el video de Shane. Estoy casi terminando este huevito. Le mandé a decir a Marix que estaba sabroso. Si viene ella al martes o nos encontramos en Salem, le voy a guardar unas tres para que no se quede con las ganas de comerse su... Su huevito con... Oigan, ya se dieron a diez en todo esto de que me vine a cocina. Ay, Dios, o les publico, les publico otro video también de decoración. Mmm... Que sabroso. Mmm... Que rico. ¿Saben ayer? Espérenme. Me dio mucho gusto. Cuando yo fui a Honduras, ustedes saben que yo siempre que voy a Honduras voy a visitar a la mamá de Karen. Me tapo la boca porque todavía tengo comida y no van acá. Mmm... Aunque yo sé que dicen no se habla con la boca llena. Yo sé. Yo sé, pero mejor me lo trago. La cosa, mi gente, que ayer me dio mucho gusto. Yo estaba trabajando en la computadora y me cae un mensaje de la hermana de Karen. Nosotros nos cambiamos número de celular. Cuando yo fui a Honduras, a ella yo no la conocía. Solamente a su mamá, a su papá y sus hermanos. Y me cae un mensaje. Y bueno, yo siempre le pregunto a ella, pues, por sus papás. Siempre le estoy preguntando. Y me dio mucho gusto que su hermana de ella me escribió, oigan, yo me veo más cachetona. Lo que me ha destapado comer. Bueno, la cosa está que me dio mucho gusto de que, pues, me saludó. Yo también le mandé un mensaje a ella. Este, y están bien. Gracias a Dios. Este, yo a ellos le tengo mucho cariño. Ya se los he dicho a ustedes. Y pues, ustedes lo han visto también cuando yo voy para Honduras. Y trato de grabarles un poquito. Son una familia muy linda, muy humilde. Y su mamá, tremenda persona. Ustedes, sí. Y me dio mucho gusto ayer que me escribieron. Se me olvidó decirle a mi mamá de eso ayer. Porque, pues, ustedes saben que yo le cuento todo a mi mamá. Bueno. Yo sé que ya hablé mucho. Perdóneme. Perdóneme que se me desató la lengua. Tengo que ir a comprar papel higiénico. Mi gente, no hay papel higiénico. O a lo mejor me vaya mañana. O decore mañana y me voy ahora. Porque no me gusta hacer todo a eso. Porque me estreso. Entonces, tengo que decidir. O decoras, o te vas a comprar. Entonces, en eso estoy. ¿Qué hago? Aunque yo ya dejé los videos listos de ahora. Entonces, prefiero limpiar. Porque no es que no tengamos. Pero siempre me gusta mantener ahí, como dicen en mi rezaga. Dicen en Honduras. Guardar lo que no sé como dicen ustedes. Guardarlo. Entonces, creo que mejor voy a decorar. Como quiera ya se darán cuenta. Johanna decía que se iba a levantar y que iba a irse a listar y todo. Pero me puse a leer comentarios. Y, entre los comentarios, alguien me está diciendo que, por favor, le comparta cuál es el café que uso. Bueno, ustedes ya saben que yo he ido a las tiendas y les he enseñado el café que yo utilizo. A lo mejor ella no lo ha visto. Miren. Pero es de la marca Red Brick. Este es mi café. Pero, ¿qué pasa? Que de este café tienen diferentes sabores. Este café, mi gente, si yo encuentro ese video donde les comparto, es donde se muele el café y todo. Se los dejo aquí abajito. No recuerdo exactamente en qué video es. Pero, yo les he mostrado ya como tres, cuatro veces este café cuando he andado en las tiendas. Así que lo, yo escojo el café. Yo le pongo, aquí tengo tres sabores de café. Lleva con coco. Lleva café colombiano. Dice café, dice colombiano 100%. Pensé que era el gorrión que andaba. Eh, también dice el otro de, de Helsonat, que es, ay, Dios mío, que hay, hay leche también con ese sabor de esa. Es como un tipo cacahuate, pero no es cacahuate, ¿no? No, no, no sé, mi gente, cómo se le dice en español. Ah, ay, me perdonan, no me critiquen por eso, pero no me acuerdo, no me acuerdo porque, pues, en Honduras ni se le anda poniendo un sabor al café raro. Entonces, allá no se usaba y, pues, aquí yo vine a conocer todo eso, pues, por mi esposo. Yo, saben que soy transparente en decirles eso, mi gente. Bueno, la cosa está que este café que yo uso lleva tres sabores. Es el grano que tienen en las máquinas. Uff, tienen en forma de L de como tienen el café, pero la marca es esta, Red Brick, así se llama. Red Brick, así es que fíjense ustedes, pero los tienen en plástico grandotes, el mero grano. Tú lo vas a escoger, el sabor que tú quieres, puedes mezclarle porque todos se pueden combinar. A mí me gusta, pues, por lo menos combinar los sabores porque, no sé, el café queda sabroso, mi gente. Tiene un sabor muy rico. Y la cosa está que tú, cuando lo vas a poner a la máquina que muela, si tú tienes una de esas máquinas que muela, que muele, perdón, pues, bueno, pero ahí mismo tienen la máquina para moler el café. Tú pasas la brochita, lo limpias y dejas ir ya el café cuando tú has llenado. Si quieres, la llenas, le pones un poquito para probar, como tú quieras. Porque esto lo venden por libra. Creo que son como 10 dólares por la libra de este café, mi gente. Sale caro, pero es muy bueno. Otra cosa, depende también la marca que tú vayas a escoger. No sé si hay otro café que sea barato. Por lo menos nosotros, el que siempre compramos es en la tienda que se llama Winko. Ahí es donde compramos nosotros este café. Antes lo comprábamos también en una que se llama Fred Meyer, pero por lo general, desde que vivimos en Oregon, este siempre ha sido el café que nosotros, este, utilizamos, desde que vivimos en Oregon. Entonces, tú vas a poner, depende qué máquina, si tienes una percoladora normal que la conectas aquí, pues vas a poner ese tipo de máquina. En mi caso, es una máquina de estufa, que es esa, que también me han preguntado. Esta la cuentan en Amazon. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Cuesta menos de 50 dólares. En Walmart la pueden encontrar más cara, pero también hay diferentes estilos, mi gente, de cafetera. Lo voy a abrir porque ahorita se me llenó de aceite lo que estaba haciendo, pero miren, viene con... ¡Ay! Está caliente. Viene con esta tapita. Y si pueden ver el café, miren, yo a mi mamá le regalé una de estas. También la pueden encontrar en Walmart en la tienda, pero son parecidas a las que llevan a acampar. Miren, adentro está el café, como pueden ver. Esto, mi gente, ay, que está caliente. Esto va con este tubito adentro. Lo voy a sacar para que vean ustedes por qué. Miren, tiene café todavía. Miren, esto tiene un resorte. Entonces, esto va aquí adentro y cuando está hirviendo, pues empieza a salir el agua por acá, es pues ya cuando empieza a concentrarse lo que es el café, pero esa es mi medida que yo uso. Yo aquí hay cuatro cucharitas de las que yo tengo aquí. Esa es mi medida de siempre para hacer mi café. Pero el café ahí, como pueden ver, pues está este molido. Y bueno, porque siempre les digo, ya he leído varios comentarios y yo les dije que les iba a enseñar en un video. Y así es que aquí estamos. Ya les enseñé, pues el café que yo uso. Ese es mi café, mi gente. Miren, aquí tengo un poquito y no lo quise tirar prácticamente nada. Pero por si llego a decorar mi cocina, aquí tengo café y pues ya lo he hecho aquí en mi bolsa. Pero a mí me gusta abastecerme siempre. Miren, esta está llena. Esta está llena. Está hasta aquí. Siempre me gusta. Ay, qué rico. Abastecerme de mi café. Mi esposo compró este otro que aún no lo he probado. Miren, un clásico dice. Pero aquí tiene pues el diseño de la maquinita, miren, para el café. ¿Ven? Ay, no. Se ve borroso. ¿Sí ven? De estas que yo veo que venden en Hongo's y en todas esas tiendas. Pero bueno, ahí están. Así es que espero que ustedes se hayan fijado, hayan tomado captura porque me han estado preguntando. Y pues yo ya me terminé mi cafecito. Tenía un pedacito de pan ahí, pero no. Ya suficiente, dije yo. Lo que les estaba enseñando me manchó aquí. Dije ya suficiente carbohidrato con mis tortillas. No voy a comer pan. Porque me empecé a tomar unas pastillas que son para limpiar el colon que según de cómo me funcionen a mí, yo se las voy a recomendar a ustedes. Eso sí les digo que dicen que se toman en la noche. Son unas pastillas que son naturales, pero Dios mío, ustedes en la madrugada, me agarraron aquí unos retorcijones. ¿Qué cosa ustedes? Ay, papá. Dolor, mi gente. Dolor de estómago. Miren, ¿se acuerdan la tazota que les enseñé? Miren. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acaba ustedes de barrer, bueno, barrí toda la casa, barrí al frente porque cayó mucha hoja lo que llovió y todo. Oigan mis alabanzas y esa que está ahorita me encanta. Esa se llama ¿Por qué clamas a mí? Está bonita, buscan en YouTube ¿Por qué clamas a mí? ¡Preciosa! Bueno, no me vengo porque me quedo porque me da miedo que me den copyright. Bueno, miren, me puse a cortarle todas las hojas muertas y las flores aquí. Miren mi gente, yo creo que yo la voy a tener que transplantar, ponerla mejor allá al frente o a lo mejor ponerla allá en la esquina porque allá hay muy buena tierra en la esquina, ponerla allá. Así es que no sé si dejarla allá, transplantarla que me dio la cuñada y poner mejor la planta allá porque allá hay buena tierra. Miren, esos dos se pegaron que me trajo mi cuñada. Entonces lo que estoy pensando mejor es de transplantarla porque hay unos tallos que están como secos. Entonces lo que quiero hacer, miren, todo esto ustedes estaba pero lleno, lleno de hojas, barrí todo. Anduve sacudiendo otra vez porque se está como moviendo la sombrilla. Miren, si ven, está más para allá. Entonces en eso andaba. Limpié también aquí una media, le di a la mesa esta. También a esta anduve quitando hojas muertas porque estaban pero bien después de ese gran calor que nos hizo. Y pues tuve que barrer todo el tapete. Ustedes miren, aquí se quedó una hoja. Vean, ayer vinieron antier, antier vinieron a limpiar y todo esto estaba tan limpito porque recogió todas las hojas. Y vean cómo está. Se miraba toda la tierrita, ahora ya no. Pero bueno, ya limpié aquí en ustedes estaba pero vieran. Y fíjense que ayer, yo casualmente a ustedes les decía en un video porque me decían que si disfrutaban el patio. Y yo les decía que no, que la que más pasaba aquí era yo. Y ayer ustedes que hice cena, los muchachos se vinieron a comer aquí y mi esposo se andaba comiendo otro pedazo de carne y partiendo allá el tronco. Porque vean cómo me tienen ya, andaban partiendo el tronco. Y ahorita que andaba barriendo, voy a hallar un hueso tirado allá a ustedes. Ese tuvo que haber sido chayden. Chayden o corten. Que dejaron el hueso de la chuleta ahí tirado. Ay, qué bonita la alabanza. Bueno, ahora sí mi gente, ya les avancé aquí. Dejen, le voy a poner. Porque no me gusta. Se llama Diana Mendiola. Ella, canta, tiene unas alabanzas muy bonitas. No las he escuchado todas, pero sí canta muy bonito. Le hablé a mi esposo. Miren, a todo esto van a dar las 12. Yo decía que me iba a arreglar. Pero mi gente, ay, yo prefiero tener mi casa primero limpia. Antes de yo ponerme a hacer mis cosas. Yo no puedo trabajar así. No sé si otra gente lo puede hacer, pero yo no. Limpié también la estufa. Miren, aquí adentro le di con el cepillo. Lo anduve lavando muy bien todo eso. Miren a ella. Acá la puerta la tengo media abierta. Miren dónde puse la corona allá. La tengo medio abierta porque voy a ir a terminar unas tomas que tengo que hacer de allá al frente. Porque me gusta cómo quedó. Ahí van a ver ustedes ese video en el canal principal. Ando ustedes cansadísima. Cansadísima la mujer. Este, me puse a grabar dos videos el día de hoy. Luego salimos con mi esposo y me arden mis ojos como no tienen una idea. Miren este pelo ustedes, desde que yo me lo hice. Miren esas ondas. Mañana ya me lo voy a lavar. Ya me lo voy a lavar, pero sí se me... Me lo lavo mañana. Me lo quería arreglar ahora y dije yo no. Hasta mañana me lavo el cabello. Voy a limpiarme mi cara ustedes. Pero muchas de ustedes me han estado preguntando, pedoza. Muchas de ustedes me han estado preguntando sobre los productos que les enseñé. Que supuestamente, bueno Marixa me los recomendó a mí y ella me dijo que a ella le han funcionado. Eso no quiere decir que a todas nos va a funcionar igual. Aún no lo uso. Así es que por eso yo no les puedo hablar por mí. Porque aún no lo he usado. Pero son de la marca Ordinary. Creo que así se pronuncia. Lo pueden encontrar en... En Ulta. Ahí es donde yo lo compré. Aquí está la bolsa. Miren, aún no lo saco para que vean. Aún no lo saco. No lo he usado. Aquí están todos los productos. Porque estaba leyendo. Incluso Judith me mandó ahorita que si le mandaba la foto de estos productos. Que les repito, aún no lo uso. Pero sí, Marixa me dijo que a ella le controló o se lo quitó. No estoy segura. El olor de sus axilas con este líquido. Dice que ella solo lo agarra y le hace así. Al igual que se lo pueden ir... Se puede poner también en la cara. Este otro. Que dice que es mejor usarlo en la noche. Una vez al día. Después de limpiarse. Con un algodón o con una toallita usarlo. Que no lo usen si tienen piel sensitiva. Que eviten ponérselo en... A la orilla de sus ojos. Aquí trae todo. En inglés está, pero no está en español, mi gente. No está en español. Y este... A ver si está todavía el recibo acá. ¿Qué lo hice? Yo creo que ya lo guardé. Pero esto... Costó como... Como 18 dólares. Creo que me costó. O 15 dólares. Este otro. Que es para las manchas y todo. También para la piel. Para la cara. Este yo lo voy a aplicar solamente para la axila. Pero les voy a poner la caja. Porque así es como vienen. Y ustedes tomenle captura, por favor. Porque siempre me están diciendo. Aquel día yo se los enseñé. El... El producto este. Se los enseñé. Y me dijeron que no se miraba bien. Es que yo lo enfoco bien. Y ustedes tienen que tomarle captura. Ahí está. Espérense. Allí. Tomenle captura, por favor. Para las que les interesa. Esta línea tiene muchos productos. Para la piel. Hasta para el cabello. Tiene muchos productos. Busquen reseñas también. Porque lo que yo les estoy diciendo. Ahorita. Es lo que a mi Marixa. Me estuvo hablando por este producto. Y pues yo se los estoy enseñando a ustedes. Pero... Espero que le hayan tomado captura. Así es como viene. Vean el bote. Pero... Viene en caja. Viene en caja. Por eso es que les enseñé la caja. Y es plástico. El material es plástico. Viene con esto otro. Y... El... El de la cara. Que este supuestamente es... Para las manchas. Eh... Si este es para toda la cara. Y te va a ayudar a... Reducir también lo que son las... Las manchas. Este otro se lo voy a poner. Ahí está. Este es... El que se lo pueden poner en la cara. Y supuestamente va a ayudar a los poros. A las manchas de la piel. En dos tamaños. Yo me traje el más pequeño. Pero ahí... Yo lo leí. Decía en... En el papel que tenían ahí ellos. Y lo otro que me compré. Pues... Este es el aceite para el cabello. Pero lo que me están preguntando ustedes. Es por estos dos. Este es el aceite Oraplex. Que es para... Eh... Para el cabello. Pero eso es todo lo que... Lo que compré. Fuimos con mi esposo a... A comprar papel de baño. Que les había dicho. ¿Se acuerdan? No les grabé. Porque era una de gente. Que no tienen idea. En ese casco. Casco. Eh... Fuimos también a Walmart. Unos ganchitos. Que quiero para poner la guirnalda. En la chimenea. Pero también se me ha metido. En mi cabeza. De poner el papel tapija. A la chimenea. Voy a tener que consultarlo. Otra vez con mi esposo. Porque él me había dicho que no. Ya se los había dicho yo a ustedes. Pero siento también. Que si le pongo. El papel ese me sale caro. Siento también que al ponérselo. Como que me va a aclarar más mi sala. Eh... No sé. Porque alguien me ha dicho. De cambiar mis muebles. O creo que ese fue uno de los comentarios. Si ese comentario me lo dejaron. En el otro canal. Dice. Si hubiera sido unos muebles blancos. Tuviera quedado mejor. Y yo le respondí a ella. Y yo. Muebles blancos. Nunca. Nunca compraría unos muebles blancos. Mi gente. Uno por la limpieza. Eh... Ustedes saben. Los muchachos aquí están grandes. Pero yo tengo que andar siempre encima de ellos. Así es que yo no puedo tener muebles blancos en mi casa. No puedo tener muebles blancos. Eh... Así es que no. Nunca compraría unos blancos. A lo mejor si serían como uno. Como del color. De mi cama. Pero blanco. Blanco yo nunca compraría. No, no, no. Se ve hermoso. Pero no. Para andarme yo calentando mi cabeza. Mi gente. De que limpien. Que eran aquí. Que lo otro. No. Yo nunca compraría unos muebles blancos. No. Jamás. Y bueno. Entonces me quedo yo con mis grises. Me quedo con esos. Eh... Si quisiera comprarme. Pero no lo veo necesario. Ya se los he dicho a ustedes. Yo me quedo con los míos. Con mis muebles. Y... Y creo que de todas las que yo veo videos. Creo que soy la única que tiene muebles grises. De las que yo veo. Si. Pero... Oh, Yari creo que tiene grises. Yari. Si. Pero de ahí. No. No mi gente. No, no, no. Yo me quedo. Yo me quedo. Con lo que tengo. Y le doy gracias a Dios. Porque con mucho trabajo. Y sacrificio. Se compraron esas sillas. Se compró ese mueble. Que no fue la mejor compra que hicimos. Pero... Me quedo con eso. Gloria a Dios mi gente. Gloria a Dios. En Honduras. Allá nos sentábamos en una cubeta. Allá teníamos sillas de plástico. Y éramos felices. Gracias a Dios. Y esto pues yo sé que es el trabajo de uno. Pero tampoco mi gente. Estoy para llenarle ojos a la gente. Yo no estoy para llenar ojos. Esto es mi trabajo. También yo de aquí como. Gracias a Dios. También con lo de mi esposo. Gracias a Dios. Pero no puedo. No puedo. Yo si quisiera. Pero... Y aunque pudiera. Es algo que no le doy prioridad ahorita. En comprarme mis muebles. Vamos a ver más adelante que Dios dice. Pero por los momentos. Nos quedamos así. Quien quita y una compañía. Me mande uno. Ustedes. Pues sí. Ay no. Oigan. Yo me despido. Muchísimas gracias. Porque me acompañaron. Voy a limpiarme mi cara. A encender ese aire. A refrescarme. Porque ha hecho mucha calor. Se ha regado una de moscas. Que no tienen idea. Colten. Cocinó pollo ahora. Y lo... Nosotros nos fuimos. Y él lo dejó ahí destapado. Venimos. Y... Miren. Una de... Se me enrola la lengua. Una de moscas. Adentro. Y cuando nos fuimos. Me dice mi esposo. Iba a salir por la puerta del frente. Y me dice. No baby. Me dice. No salgas por ahí. Vieras cuántas moscas hay. Es que tienes que ver. Me dijo. Entonces nos fuimos por la... Abrimos lo del garage. Para salir por ahí. Y me enseña. Abre la puerta. La... Donde está la tela metálica. Verdad. La de al frente. Ustedes. Era una colmena de moscas. No sé cómo llegaron ahí. Pero exageración de moscas. Que no entiendo cómo se quedaron atrapadas. Entre la puerta principal. Y la otra puerta que lleva tela metálica. No sé cómo se quedaron ahí. Ay. Pero qué asco. El caso es que se han de haber parado. Todas esas moscas en el pollo de Colten. Colten no lo quiere tirar. Yo no comí mi gente. Yo no comí. Porque yo lo iba a hacer el pollo. Pero como yo andaba trabajando. Entonces él se adelantó en cocinar el pollo. Pero el problema con él. Es que él no lava el pollo. Por más que yo ya les he dicho. Lávalo con limón. Ustedes saben uno cómo es. Uno lo lava con limón. Con vinagre. Con sal. Con lo que sea. Lávas el pollo. Y él nunca lo lava. Así como viene del paquete. Él así encha el pollo. Y yo. No, no, no. Yo no. Yo no aguanto. Yo no tengo estómago para eso. Y mi esposo. Yo les conté a ustedes. Que una vez. También lo vi haciendo eso. Mi esposo cocinaba mucho antes. Y yo cuando lo voy viendo. Que estaba preparando el pollo. Sacándolo del paquete. Unas piernas de pollo. Y le dije yo. No lo vas a lavar. Y me dijo él. No. No necesita. Le dije. Cómo no. Tanta mano que ha tocado. A saber qué han hecho. Si se les ha caído el piso. Lo que sea. Mi gente. Le dije. No. Uno nunca sabe. Mi gente. Ahora se ve de todo. Y le dije. No, no, no. Le dije. De aún adelante. Cuando cocine. Yo voy a lavar la carne. Y así. Ahora pues ya casi no sabe cocinar. Mi esposo. Es raro que mi esposo cocine ahora. Por los trabajos y todo. Y pues yo estando ya en casa también. Pues ya no. Pero sí. Él no. Entonces yo no comí pollo. Yo no comí nada de eso. Le dije a mi esposo. Yo no voy a comer. Y peor cuando llegamos. Dice mi esposo. Uy no. Yo no quiero. Dice. Yo no quiero. Dice. Dice. Lo voy a volver a calentar. Bueno. Pues lo que hice. Que se lo metí en la estufa. Y ahí se quedó. Dijo que lo iba a volver a calentar. Por si se le habían parado las moscas. Le habían puesto quereza. Ay no mi gente. Yo para eso. Guácala. 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 Perdonen que me reí otra vez. Me despido. Le mando un beso enorme. Gracias porque me acompañaron una vez más. Cuídese mucho. Dios me les bendiga. Dios quiere y lo permite. Pues aquí nos vemos. Mañana. Primeramente Dios. Bye. Adiós. Parado.